hola mi gente como tan yo voy a dejar ese vídeo ya tú no me estás dando el contenido para hacer los vídeos ella no quiere hacerlo y esos vídeos bueno bregaron bregaron feamente este vas yo voy a subir un último vídeo viejo que yo tenía ahí guardado que fue mi primer vídeo en realidad ese no fue mi primer vídeo el vídeo yo lo borré accidentalmente mi primer vídeo fue con un primo mío y lo borré eso fue lo que pasó ok ok y yo tengo que abandonar mi canal por la escuela por la escuela me tengo que mudar eso no me deja tiempo mi niggas entonces toda la persona que me están viendo dejen su like si quieren que haga un último vídeo